Bueno, nos da mucho gusto estar aquí, en el puerto de Veracruz. Como se ha decidido, estamos haciendo reuniones de seguridad en los estados de la República. Estas reuniones se celebran por lo general en la Ciudad de México, se llevan a cabo de lunes a viernes, pero estamos procurando también llevar a cabo estas reuniones en los distintos estados del país. Ya teníamos programado visitar Veracruz, llevar a cabo esta reunión, cuando se presentan los hechos lamentables de Minatitlán. Y es más que oportuno estar aquí, en Veracruz, no sólo en la reunión que acabamos de llevar a cabo, sino decirle también a los ciudadanos de Minatitlán que los vamos a visitar este viernes. Este viernes voy a estar en Minatitlán y en Coachacualcos. Vamos a estar en Minatitlán, vamos a Matías Romero del Istmo, vamos a estar en Juchitán y en Salina Cruz, el fin de semana, para hablar con la gente. Vamos a llevar a cabo reuniones de trabajo y actos públicos para informar a los ciudadanos. Hoy, como se va a hacer todos los lunes, vamos a dar a conocer el quién es quién en el precio de las gasolinas. Es la segunda ocasión que lo hacemos, pero ya va a quedar establecido de que todos los lunes se va a dar a conocer el precio de las gasolinas para que podamos controlar los precios precios. Hay la decisión de no aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz y estamos cumpliendo con ese compromiso. Pero, como en algunos casos depende de distribuidores, que son los que fijan el precio final al consumidor, que son los que fijan el precio final al consumidor, hay márgenes que se salen de cualquier proporción, es decir, se abusa. Y por eso es que decidimos que con el apoyo de la gente se vaya controlando el precio de los alimentos energéticos, que la gente compre donde se den litros de al litro y se ofrezcan buenos precios. Entonces, eso es en general lo que queremos tratar aquí en Veracruz. Y empezamos con el informe que nos da la Procuraduría del Consumidor, que va a ser la encargada de informar los lunes sobre los precios de los combustibles. Empezamos con eso. Terminando este informe, abrimos para tener tiempo la sesión de preguntas y respuestas. Adelante. Muy buenos días. El quién es quién en los precios busca empoderar al consumidor y el consumidor empoderado, que somos todos nosotros, es quien regula el mercado, somos el principal factor de regulación del mercado. Por eso la importancia de todo el esquema de quién es quién en los precios, porque con esta información se empodera al consumidor. Y vamos a presentar la gráfica final, por favor, la de marcas. Estamos afinando entre la Secretaría de Energía y Profeco y la CRE, el sistema para puntualmente se puede determinar con toda exactitud las 10 gasolineras que dan más barato y más caro cada uno de los combustibles, como también en la próxima semana estaremos ya presentando puntualmente el tema de gas LP en todo el país, tanto de tanques estacionarios como de cilindros que se venden por kilos y por litros de manera diferente. Entonces, si nos vamos, por favor, a la gráfica de las marcas, que es un resumen que puede orientar mucho al consumidor y que estaremos detallando en próximas fechas. En la gasolina magna tenemos nosotros Chevron, Shell, son las dos gasolineras que dan más cara en el país la gasolina magna, mientras que las cadenas Orsan, La Gas y Lodemo son las que las que las dan más económicas, el precio estable o promedio en el mercado lo están dando los franquiciatarios de Pemex. Y tenemos nosotros ahí la escalada de precios en la magna. Igual la siguiente gráfica que es en la gasolina premium, si pasamos a la subsecuente, aquí otra vez se repiten las mismas dos gasolineras que son las que están dando en promedio más caro el premium, sobre todo Chevron, que es donde más se dispara el precio de este combustible, y las que están dando más económico, como ya habíamos mencionado también en la magna, Orsan, La Gas y Lodemo. Y viene una variante ya en el combustible de diésel, que es el que tiene el comportamiento, digamos, más diferente en comparación a magna y a premium, que su comportamiento es muy similar. Y aquí los que están dando más económico es Chevron, que es más caro el premium y la magna, pero son de los que dan más económico el diésel, Arco a 20.75 y Rendigas. Y este es el comportamiento de los combustibles en nuestro país. Estaremos dándole la próxima semana ya hoy formación muy puntual al consumidor con exactitud de qué gasolinera exactamente en qué domicilio está dando más económico, los días más económicos y los días más caros en todo el país. Y ya tomando en cuenta por instrucciones del señor presidente el tema de distancia del lugar de abasto del combustible por parte de Pemex, que eso hay que tomarlo en cuenta porque no sería justo que no se considerara algunas gasolinerías si están muy distantes a los lugares de abasto y influye en el precio, como también los descuentos de volumen que da Pemex. Y esto lo estamos ya ponderando para lograr una fórmula exacta que coadyuve con la intención del señor presidente en empoderar al consumidor. Y el consumidor, al decidir dónde comprar, castigará a los que tienen márgenes que en promedio están por arriba del 20% y recurrirá a aquellas estaciones de servicio que están dando más barato y que en promedio encontramos que están teniendo un margen de alrededor del 10%. Esos son los diferenciales entre los que dan más caro y los que dan más barato. Gracias, señor presidente. Muy bien, se les va a entregar la información por estación, por gasolinera y este es un resumen que se les presenta. Muy bien, abrimos ya. Vamos a ver si les parece un medio nacional y uno local. ¿De qué medio? Gracias, de Periódico Reforma, Benito Jiménez. ¿Nacional? Sí. Primero, sobre qué son los resultados de la reunión del Gabinete de Seguridad. Hoy, cuáles fueron los resultados también respecto a Veracruz. Entiendo un alza ahí de homicidios, de violencia en el Estado. Dos, estas acusaciones de partidos como PRD, Movimiento Ciudadano, de que hay un acuerdo entre un juzgado para regresar los bienes a Elvester Gordillo. Y sobre la seguridad, tras las amenazas de un cártel ahí de Guanajuato, entendemos que ya hay un reforzamiento en su domicilio. Si nos pudiera comentar estas tres cosas, por favor. Está un poco mal el audio, ¿verdad? La primera es el resultado de la reunión de seguridad sobre Veracruz. Esa es la primera. Sí, estamos trabajando en Veracruz para atender el problema de inseguridad, de violencia. Nos reunimos con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Se hizo una revisión, se hizo un análisis de lo que está sucediendo. Y vamos a seguir apoyando al gobierno del Estado y a los gobiernos municipales de Veracruz para garantizar la paz y la tranquilidad. Yo lamento mucho lo que sucedió en Minatitlán, lo que ha venido pasando también en otras partes. Además, sólo quiero decir que vamos a garantizar la paz en Veracruz. Es mi compromiso como presidente de la República. Lleva tiempo porque dejaron el Estado y el país en una situación lamentable de conflicto, de crisis, de corrupción, de contubernio entre delincuencia y autoridades. Esa fue la herencia que se recibió en el país y de manera particular en Veracruz. Por eso considero que vamos a poder garantizar la paz y la tranquilidad porque ya no hay ese contubernio que existía, ya no se tolera la impunidad arriba, ni en la presidencia, ni en el gobierno del Estado. Aquí, en Veracruz, desgraciadamente en los últimos gobiernos, lo dije ayer, lo repito ahora, había mucha complicidad entre la delincuencia y las autoridades. Eso ya se termina. Desde luego hay una tendencia, hay una inercia que poco a poco tendrá que irse enfrentando. Esta herencia es parte de los resultados del primer trimestre de este año que arroja datos del Sistema Nacional de Ciudad Pública, además de siete mil homicidios, el más violento. Sí, es parte de lo mismo. Miren, se lo explico y quiero que quede claro. En el caso de la corrupción era una tendencia al alza, pero considerable, no del último sexenio. Pasamos del lugar 35 de los países más corruptos del mundo al lugar 136, del 35 al 136. O sea, en tres sexenios, los dos de Fox y Calderón y el de Peña, aumentó como 100 lugares la corrupción, si se compara con otros países del mundo. Nos encontramos también de que se venía cayendo la producción petrolera de 2 millones 400 mil barriles diarios cuando aprobaron la reforma energética, a un millón 650 mil, así, en picada. En el caso de la pobreza y del abandono al pueblo, lo mismo. La pobreza creciendo, 16 millones de jóvenes en situación de pobreza en el país y en violencia igual, hacia arriba. Desde la época de Calderón que se desató la violencia, ¿qué estamos haciendo en materia de violencia? Estamos estabilizando, empezando a estabilizar, que ya no continúe la tendencia al crecimiento en violencia, estamos estabilizando. Lo mismo comparando en el caso del petróleo, que ya estamos deteniendo la caída, se está estabilizando y ahora vamos a aumentar la producción. Y en el caso de la corrupción igual, ya llegó a su máximo durante el periodo neoliberal y ahora va para abajo a tener cero corrupción. Corrupción. Pero es un proceso. Nuestros adversarios… Ayer, antier puse un face diciendo que los que callaban como momias cuando se estaba saqueando al país, cuando se convirtió a nuestro país en un cementerio, ahora gritan como pregoneros de que hay violencia y que no se detienen, tienen toda la razón, pero estamos seguros de que vamos a cambiar las cosas por el bien de todos los mexicanos. Ellos quisieran que fracasáramos, ellos quisieran que fracasáramos, se van a quedar con las ganas. La tercera. El tema este de la percepción de partidos de oposición respecto a que hay un acuerdo del gobierno federal con un juzgado para regresar bienes a Elba Esther Gordillo y que eso parte de una corrupción, señor presidente. Esa es una volada de reforma de la prensa fifí. Nosotros actuamos a partir de principios, tenemos ideales, tenemos autoridad moral porque sabemos que de esa manera se puede tener autoridad política. No somos iguales a los conservadores y a sus voceros, somos distintos. No hacemos nosotros acuerdos en oscurito, no nos prestamos a ninguna componenda, no estamos al servicio de ningún grupo de interés creado. Es un gobierno nuevo que surge del pueblo y que tiene como propósito acabar con la corrupción, con la impunidad, con el influyentismo, con todas las lacras de la política. Se trata de ir entre todos, aunque no lo quieran los conservadores, a la transformación de México, a la Cuarta Transformación de la Vida Pública del país. Buenos días, presidente Gaspar Vela, de Grupo Radio Centro. Preguntarle en qué fecha considera usted o estima usted que habrá una reducción significativa en cuanto a la incidencia de homicidios dolosos a nivel nacional y en segundo lugar si habrá despliegue de las Fuerzas Armadas aquí en el Estado de Veracruz después de los hechos ocurridos en Minatitlán. Sí, miren, yo creo que esto va a ir mejorando mucho, considerablemente, en la medida que se vayan consolidando tres acciones. Uno, que se atienda a los jóvenes para que la delincuencia no se esté alimentando, nutriendo, de enganchar a los jóvenes, que los jóvenes tengan garantizado el estudio y el trabajo. En la medida de que se vayan consolidando los programas sociales, en esa medida va a empezar a cambiar mucho el ambiente y se van a ir aislando los grupos de delincuentes, se van a quedar sin base social. Esa es una acción que se tiene que ir consolidando. Cuando ya todos los adultos mayores estén recibiendo su pensión, cuando las personas con discapacidad tengan su pensión, cuando todos los estudiantes tengan sus becas, cuando todos los jóvenes tengan trabajo, cuando se esté produciendo más, se estén creando empleos, cuando haya más bienestar, va a bajar la inseguridad. ¿Cuándo sería esta? Seis meses ya van a estar operando todos los programas, eso es lo más importante de todo. ¿Seis meses a partir de esta fecha? Sí, en este año es que ya de ocho millones de adultos mayores, siete millones ya están recibiendo su pensión, al doble de lo que recibían anteriormente. Y muchos no eran tomados en cuenta, los pensionados del Issste, del Seguro, de la Marina, del Ejército, de Pemex, no eran tomados en cuenta, ahora están recibiendo apoyos y los jóvenes estaban completamente abandonados. Lo único que hicieron los del régimen neoliberal fue etiquetarlos como ninis y no hacían nada por los jóvenes. Además, decían ni estudian ni trabajan, son ninis, pero se les dio la espalda a los jóvenes. Entonces, ya esos programas existen en Veracruz, cien mil jóvenes van a tener trabajo como aprendices en seis meses, van a estar ganando mientras están capacitando tres mil seiscientos pesos mensuales. Alrededor de 30 mil jóvenes que estudian en el nivel universitario van a tener becas de dos mil cuatrocientos pesos mensuales. Entonces, todo esto va a ayudar mucho, porque se había abandonado al pueblo. El gobierno estaba, lo repito, sólo dedicado a facilitar el robo, el saqueo. No había un gobierno preocupado por las demandas, por las necesidades del pueblo. Este es el cambio. Esa es una acción que se va a ir consolidando y nos va a ayudar mucho para garantizar la paz y la tranquilidad. La otra acción es que se va a constituir la Guardia Nacional. No olviden, lo tengo que recordar, porque nuestros adversarios padecen amnesia, de que no había protección para la gente, no habían cuerpos de seguridad, no se le permitía ni al Ejército ni a la Marina hacerse cargo de la seguridad pública. Es hasta ahora que lo planteamos, que se reforma la Constitución para que los 220 mil elementos del Ejército y los 60 mil elementos de la Marina, más la Policía Federal, se unan y se forme una Guardia Nacional para garantizar la seguridad pública. Pero estamos en ese proceso. Cuando tengamos presencia de la Guardia Nacional en todo el país, en Minatitlán, en Coatzacoalcos, en San Andrés, Tuxla, aquí en Veracruz, en Jalapa, en Poza Rica, en Tuxpan, en El Pánuco, en todas las regiones, en la Sierra de Zongolica, que tengamos presencia suficiente, que no hay elementos de la Guardia Nacional para proteger a la gente, entonces vamos a garantizar la seguridad pública. Eso es lo segundo a lo que me refería. Y lo tercero, por eso les puedo hablar de seis meses de este año, lo tercero es que ya la autoridad no es el problema. Antes el problema era la autoridad. Había que andar con la mano en la bolsa, cuidando la cartera. Cuando se visitaba una oficina pública, porque la corrupción estaba en el gobierno, no había una línea divisoria, no había una frontera entre delincuencia y autoridad, era lo mismo, si acaso se podía decir, delincuencia común y delincuencia de cuello blanco. Entonces, ya en Veracruz se tiene un gobernador comprometido con el pueblo y sobre todo honesto, no había nada que ver con los gobernadores que se habían padecido en Veracruz. No los voy a mencionar porque ustedes los conocen, pero daban miedo, eran como personajes de terror. Cuitelagua es incapaz de engañar, es incapaz de llevar a cabo una acción perversa en contra de nadie. Cuitelagua no es de malas entrañas, Cuitelagua es honrado, paisanos, vamos de gane. Sí, yo celebré cuando mis paisanos decidieron cambiar, porque imagínense, en este puerto cuatro veces heroico había autoridades de lo peor y hasta les aplaudían, o sea, los tenían bien choreados. Y de repente dijo el pueblo veracruzano, dijeron mis paisanos, basta y se acabó eso. Ahora andan ahí queriendo detener el avance de la Cuarta Transformación, no lo van a lograr, aunque estén constantemente criticando. Vean ahora los columnistas, nos atacan un día sí y el otro también, hagan una revisión. Y está bien eso, que haya debate, di a conocer un memorándum para cancelar la mal llamada reforma educativa y se rasgaron las vestiduras. Un escándalo. Cuando ellos fueron alcahuetes, cuando se impuso hasta con la fuerza la mal llamada reforma educativa, reprimieron a los maestros, vilipendiaron a los maestros, ofendieron a los maestros y callados, todos ahí como vasallos, cumpliendo la máxima del vasallo de obedecer y callar. Y ahora con un memorándum, un escándalo. Pero eso es interesante, eso es muy importante. Vámonos al debate, que siga así, no vamos a pedirle frías a nadie. La vez pasada me preguntaban sobre este tema y dije no voy a ir a decirle a Carlos Estrín, que es el dueño de este medio 1 TV que nos atacan cada 24 horas. No, las 24 horas. No les voy a decir oye, oye, ayúdanos. No le voy a ir a decir al dueño del financiero, Manuel, que es amigo, conocido. Oye, dile a Pablo Iriar que fue el vocero de Salinas de Gortari que ya no esté dedicando todos los días la columna a atacarnos. No lo voy a hacer, no voy a ir a decirle a Alejandro Junco ya no publiquen cuestionamientos en su columna, ya no estén inventando, ya no calumnien, ya no apliquen la máxima de lámpara del periodismo, según la cual la calumnia cuando no mancha tizna, ya no hagan eso. Nada, adelante, porque si no la vida sería muy aburrida hasta estaríamos bostezando, esto tiene que tener más ritmo, más profundidad, siempre y cuando haya respeto y no haya censura, que se garantice la libertad de expresión. Presidente, sobre el despliegue de las Fuerzas Armadas en Veracruz, ¿habrá o no habrá? Sí, cuando les hablo de la Guardia Nacional, vamos a reforzar con más elementos de la Secretaría de Marina y del Ejército en el Estado de Veracruz, lo vamos a hacer en todo el país, pero ya estamos trabajando en eso. Vamos el fin de semana a hacer un anuncio con ese propósito en Minatitlán, en Cuatro Cuatro Cuatro. ¿Tú? Tú eres... Bueno, buenos días. Buenos días, presidente. Manuel Espino del periódico El Universal. Yo quisiera, enfatizando un poquito o más bien insistiéndole en la pregunta de mi compañero, ¿cuáles son? Ayer usted mencionaba que urgía hacer acciones en materia de Seguridad Pública. Yo quisiera que en este que nos clarificara, nos enfatizara cuáles son las acciones concretas que van a realizar de aquí a los seis meses que dice usted que va a estabilizarse la violencia en el país, incluyendo el despliegue operativo. ¿Qué son las acciones inmediatas en esta materia teniendo el panorama del trimestre más violento de la historia? Tres cosas. las mismas. Primero, fortalecer los programas sociales, que eso es fundamental, el dejar sin bases, sin apoyos a los delincuentes, a las bandas de delincuentes, apoyar a la gente necesitada, pobre, para que no se deje enganchar, sobre todo a los jóvenes. Eso lo hemos venido haciendo y eso va a consolidarse. Ahora están recibiendo apoyos alrededor de 14 millones de mexicanos de manera directa, pero en seis meses ya vamos a estar apoyando a más de 20 millones de mexicanos de manera directa. Eso tiene un efecto, sin duda. Lo que pasa es que nos acostumbraron los de los gobiernos neoliberales a que la violencia había que enfrentarla con violencia. Dice a ver, los operativos, pero ¿qué va a hacer? Pues esa es una acción, porque el mexicano no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, lo fundamental es que haya trabajo, que se atienda a los jóvenes, que haya bienestar. Para nosotros eso es lo más importante de la estrategia, es la diferencia con respecto a lo que se venía haciendo. Entonces, eso se va a ir consolidando. Lo segundo, repito, es que haya más presencia. Por eso lo de la Guardia Nacional, que no existía, no había seguridad pública, la gente estaba en completo estado de indefensión. El presidente sólo contaba con 10 mil efectivos de la Policía Federal para atender la demanda de seguridad en todo el país. Ahora, con la reforma la Constitución vamos a tener el apoyo del Ejército, de la Marina, aumenta el número de elementos y vamos incluso a contratar a más elementos, se van a reclutar elementos para la Guardia Nacional, vamos a tener más presencia. Eso es algo también muy importante, es una acción importante, que en cada región funcione una coordinación en donde esté la Guardia Nacional. Ahora, no existe eso. como no podía el Ejército, no podía la Marina hacerse cargo de labores de seguridad, podían estar asaltando en frente de un cuartel y no intervenían los soldados porque estaba impedido el Ejército para funciones de seguridad pública. Por eso es muy importante lo que se logró, el que ahora nos puedan ayudar dos instituciones tan serias como la Marina y el Ejército en labores de seguridad. Las dos instituciones se hacían cargo de la defensa nacional, de la seguridad del Estado, de la seguridad interior, pero no de la seguridad pública. Era una gran irresponsabilidad de las autoridades el no tener elementos para la seguridad pública. Sólo los estados, las policías estatales y las policías municipales en situaciones también muy deplorables de mucho abandono. Entonces, lo segundo, repito, es que va a mejorar mucho el que haya presencia de elementos para evitar la delincuencia, para evitar la violencia. Y lo tercero, pues es que no se mezcle la autoridad, que no haya contubernio entre la autoridad y la delincuencia, que haya honestidad, que no haya corrupción y que trabajemos de manera coordinada y todos los días. Por eso, estoy seguro que vamos a lograr resolver el problema, a pesar de lo arraigado que está el mal, porque dejaron pasar mucho tiempo, todo el periodo neoliberal se dedicaron a saquear al país y no les importó la gente, se empobreció al pueblo, se abandonó a los jóvenes, se desintegraron las familias, se produjo una migración que no se había visto, nada más de Veracruz, en el periodo neoliberal se fueron más de un millón de veracruzanos, emigraron, se fueron a las ciudades fronterizas, se fueron del otro lado de la frontera a buscarse la vida y toda esa migración pues trajo desajustes en lo familiar, los jóvenes crecieron sin tutela y se fue también imponiendo un estilo de vida en donde lo que importaba era lo material, la ropa de marca, las alhajas, los carros últimos modelos, entonces se perdieron valores, por eso tenemos también que fortalecer valores culturales, morales, espirituales, es todo un proceso y vamos hacia allá y todos los días estamos trabajando para lograrlo. Pero no voy a dejar de decir porque los veo, yo no soy como aquel que decía que ni los veo ni los oigo, yo los estoy viendo y los estoy escuchando y también atendiendo porque no tengo enemigos, tengo adversarios. Oiga, nada más preguntarle ya por último, ¿va a reforzar su seguridad después de la segunda amenaza que le lanzó que le lanzó un grupo criminal en Guanajuato? ¿Cómo? ¿Va a reforzar su seguridad después de la seguridad? No, 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 no. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer y yo soy como ustedes, soy un ser humano y tengo miedo, como todos los seres humanos, pero no soy cobarde, la transformación va y no vamos a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Pero llegamos a la presidencia después de muchos años de lucha, ayer recordaba yo que entré a Veracruz en 1991 caminando cuando el éxodo por la democracia con un norte, un aguacero, me acuerdo que el director de un periódico de Veracruz, de Notiver, estaba en su oficina, me lo platicó después en su escritorio y se paró y vio por la ventana cómo veníamos caminando, todos mojados, de Tabasco a México, luchando por la democracia. 1991 caminando, 50 días y hace poco se dio a conocer, porque ahora ya se pueden ver todos los expedientes de los que eran espiados, ya se abrieron los expedientes y fue hasta un timbre de orgullo que me encontré en el expediente que me espiaba Nazararo, el finado Nazararo, desde 1977. Imagínense tantos años de lucha para llegar a la presidencia y hacer lo mismo de los gobernantes corruptos, de los responsables de la tragedia nacional, no, llegamos para transformar y ofrecemos disculpas por las molestias que ocasiona nuestro comportamiento, pero llevamos prisa, queremos transformar a México, vamos a acabar con la corrupción, vamos a acabar con la impunidad, va a haber justicia y va a haber paz y va a haber tranquilidad. Me canso, canso. Ahora sí, vámonos para la izquierda. Tres mujeres. Buenos días, señor presidente. Natalia González de Meganoticias. Bueno, parece, señor presidente, que usted le está apostando todas sus canicas a la Guardia Nacional. ¿Cómo va a poder ser eficaz esta Guardia Nacional cuando tenemos todavía policías estatales y policías municipales permeadas por la delincuencia organizada? Aquí mismo en el estado de Veracruz hay señalamientos de que hay policías, algunos mandos que todavía obedecen a intereses de la delincuencia organizada y hay señalamientos de que continúan participando en desapariciones forzadas, en levantones, en ejecuciones. Entonces, ¿cómo podría tener o lograr esta eficacia esta Guardia Nacional con policías estatales y municipales? Hay alcaldes que tienen sus propias policías. Entonces, ¿cómo lograr integrar estos esfuerzos para que sea eficaz esta Guardia Nacional? Esa sería una primera pregunta, si me permite. Y la segunda, aquí en Veracruz y en todo el país tenemos una emergencia nacional en materia de feminicidios. La estrategia de seguridad que usted ha planteado con la Guardia Nacional y las otras que han señalado no parecen resolver específicamente el problema de feminicidios que requerirían de una estrategia distinta. En ese sentido, ¿qué es lo que se va a hacer? Serán mis dos preguntas, señor presidente. Sí, lo primero es que la Guardia Nacional pertenece al gobierno federal y se va a poner orden en los territorios donde va a estar la Guardia Nacional. Si se detecta y se demuestra que hay contubernio entre policías locales y delincuencia, se actúa en contra de la delincuencia y de los policías locales también, siempre y cuando se tengan todos los elementos. Para eso es la Procuraduría General, para eso es lo que ahora se llama la Fiscalía General. La Procuraduría General de la República se decía anteriormente o se conocía con ese nombre, ahora es la Fiscalía General, que es un órgano independiente, le tenemos confianza porque está a cargo de Alejandro Germanero, que es un hombre íntegro, que tiene el compromiso de acabar con la impunidad. Lo ha hecho público y le tenemos confianza. Cerca de los feminicidios estamos trabajando para que se proteja a las mujeres en todo el país y aquí en Veracruz. Yo quiero comentarles que todas las mañanas, de lunes a viernes, nosotros recibimos el reporte de los homicidios y de todos los delitos que se cometen en el país en las últimas 24 horas. Por ejemplo, hoy revisamos lo que sucedió ayer en Veracruz y en las 32 entidades federativas. Nos dan el reporte en homicidios, en robos, en cuántos pierden la vida, cuántos son hombres, cuántas son mujeres, tenemos todo ese informe diario. Eso lo tengo que subrayar porque ni modo, ofrezco disculpas, pero como impera la amnesia en los conservadores, les tengo que decir que nunca un presidente, no es para presumir, es nada más para destacarlo, subrayarlo. Nunca un presidente de la República había atendido de manera personal este asunto. Yo no sé quién, de seis de la mañana a siete, una hora diaria, de lunes a viernes, siempre se delegaba, se dejaba a cargo del secretario de Gobernación o del jefe de la policía y siempre era un informe que se recibía periódicamente. Las estadísticas que actualmente se tienen ni siquiera contemplan, no contemplaban que se tuviese diario un reporte, eran estadísticas para darse a conocer cada 20 días y en el caso del Inegi cada seis meses, o sea, cuando uno debe de tener información diaria para actuar, sobre todo cuando se trata de un tema tan delicado y que requiere atención cotidiana permanente. Bueno, pero en esas reuniones de las mañanas, desde antes de las seis de la mañana, siempre está la secretaria de Gobernación, que es una mujer independientemente de su función como secretaria de Gobernación, es defensora de los derechos de las mujeres, está demostrado. Entonces, ella constantemente está señalando lo de los feminicidios y de los asesinatos de mujeres. O sea, es un asunto que atendemos todos los días. Les puedo decir, por ejemplo, ayer, a ver si no está la gráfica de homicidios, les puedo decir cuántas mujeres, de acuerdo a la información que tenemos nosotros, perdieron la vida. Ayer, aquí está, miren, la otra, esta es la general, este es hombres y mujeres, esto es diario. A ver, miren, aquí está, a ver si se alcanza, a ver. Creo que son, porque ayer fue uno de los días, 45 hombres y mujeres y cuatro mujeres en general. Claro. Ahora, hay una diferencia sustancial entre los crímenes de hombres y de mujeres, pudiera parecer que son muy pocos los de mujeres comparados con los de hombres, pero usted debe saber que las características de las muertes de mujeres son particulares, son específicas porque se trata de crímenes machistas. Sí, pero todavía en esta información no hay, no tenemos el tipo de crimen, o sea, eso lo tenemos después, esto es lo de ayer, o sea, no hay una clasificación, pero sí estamos pendientes de lo que tú estás planteando. Sí, pero ya no lo quiero decir, es que me dice Alfonso que yo diga que son 55 ayer, 55 homicidios. Pero digo que ya no lo quiero decir porque van a decir que fue un día especial, pero que hay otros días, ya ven que ahora hay esta campaña que no percepción, afortunadamente todavía, de que está muy alto el número de homicidios. Pues sí, por lo que les estaba mencionando, no tienen la gráfica de cómo venían los homicidios, no, el de donde van hacia arriba, porque es que había una tendencia del 2018, entonces todo eso es de tomarse en cuenta, pero ahora la localizamos. Porque las bandas no se constituyeron hace cuatro meses, sí, pero hay una que demuestra más, muestra más, muestra más, esto es el promedio diario, sí, bueno, es esta.